Os presentamos a Luis. Tiene 45 años y es celtista desde la cura. Lleva 25 como socio del club de sus amores. Le ha inculcado a su hija Nerea, de 6 años, su pasión por el celta. Luis vive los partidos con mucha pasión. No lo puede evitar, sufre, grita, se desespera y canta los goles como si no hubiese un mañano. Pero Luis tiene una fuerza de la naturaleza. Cada vez que falta a Aban Cabalaídos, el Real Club Celta gana. Por eso, él no acudirá este sábado al Real Club Celta Rayo. Pero tú, sí, hazlo por Luis.